Bienvenidos a Digital Boss, ¿cómo estamos señores? El día de hoy vamos a revisar diferentes noticias del criptomercado Vamos a revisar la prohibición de compras de criptomonedas Con la moneda local de Ucrania tenemos fundamentales muy importantes de Poling Vamos a ver el Cardano, vamos a ver Solana, vamos a ver Shiba, Demora Así que no te saltes ninguna parte de este video Por supuesto, si no te has suscrito todavía, no sé qué esperas Dale like, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones Que acá estamos para reducir tu curva de investigación Para que tengas tu propio criterio Te recuerdo que tienes la generación 7 La preinscripción disponible 100% gratis La fecha de apertura, la generación 7, será en mayo No abrimos generación en el mes de abril Hemos estado un poco ocupados en procesos de la empresa Pero pues para mayo está confirmado la fecha de apertura La comunicaremos pronto Pero mientras tanto, aprovecha tu preinscripción 100% gratis Preguntas sobre precios y demás cosas así Te las van a llegar o si no te llegan por correo O si no, pregúntale a cualquier compañero que ya esté dentro Igual es tan sencillo Realmente el precio es algo más que nada nominal Por decir así, tomando en cuenta que cada uno de estos son cursos Que te los venden individualmente en 200, 300, 500 dólares Acá tiene señales aparte de los cursos Talleres intensivos, conversatorios, trading en vivo diario Revisa la información ahí abajo Sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy Y arrancamos con el Fear and Greed Index Y es muy importante porque luego vamos a ver Cómo esto se va conectando con el movimiento que han estado teniendo los actores en el mercado Por supuesto, todo bajo mi opinión Nada más que mi opinión Y aquí vamos a seguir ahorita la parte de CoinMarketCraft Tu parte donde tú seguramente vas a hacer exactamente lo que dice el youtuber Aquí no, porque las inversiones son así No, al fin y al cabo no tienes que estudiar No tienes que prepararte Acá solo vamos a hacer lo que la gente dice Y ya está, ya son los ricos de la noche a la mañana Con una inversión de 10 dólares No, mentira Es un chiste Este mercado requiere que tú No solo que Y está bien que te agradezco muchísimo Que escuches lo que decimos acá Pero yo te invito a que escuches otros canales Y canales muy buenos allá afuera No los conozco a todos Pero por ejemplo, no sé Healthy Pocket Pues Value Index Hay muchísimos canales Hay muchísimos más No quiero dejar a nadie afuera Pero hay muchísimos que son canales muy buenos Y necesito que tú No solo te quedes acá Sino que te invito a que vayas a otros canales Veas ese contenido Porque tienes que tener muchos puntos de vista Acá tú tienes que tener tu propio criterio Es tu propia inversión Tu capital Tu situación actual Pero en este caso Yo te voy a decir lo que voy a estar haciendo Así que estate muy pendiente El de hoy estamos con una capitalización De 1.85T Con un decrecimiento de 1.64% Estamos con Bitcoin en los 39.620 dólares Ethereum 2.900 Casi 3.000 dólares aproximadamente Y aquí hay un dato interesante Y aquí es donde yo te digo Por favor, te invito a que no hagas exactamente lo que yo hago Y te voy a dar un ejemplo de por qué Tú no debes hacer lo que yo voy a hacer Y ya les he explicado anteriormente Que a mí siempre Cardano me parece una inversión Espectacular Para salir Por debajo del dólar Para salirme en el dólar con 20 ¿Qué significa esto? Yo voy a estar aquí aplicando Diferentes estrategias de compras a la baja Futuro Si lo veo necesario Pero como te digo Cardano en los 90 centavos Yo voy a comprar En los 85 Yo voy a comprar En los 80 Yo voy a comprar En los 70 Yo voy a comprar En los 50 Yo voy a comprar En los 50 Ya me voy a estar preocupando un poco Quizás a los 45 Lanzo un short Y cosas así Por eso, por eso Tío Estate muy, muy, muy pendiente No las bulla No me vas a grabar otra vez Que ya Por cierto Aquí no está Steven Porque ya no estamos en horario laboral Pero Steven En el video primero No puso audio en el micrófono Y no se escucha nada No pasa nada Steven Igual te queremos Pero no las voy a yo O sea, así como les decía Yo voy a estar comprando a la baja Constantemente con Cardano Porque mi punto de salida Va a ser el dólar con 20 ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo, gracias a Dios La liquidez Para poder seguir comprando a la baja Más fuerte Más fuerte Quizás otras personas no Entonces, quizás Si tú me estás escuchando esto Y tú estás entrando en este mercado Y estás pensando Comprar Cardano Y no sabes ni siquiera Qué es un RSI No sabes Qué es Cardano Y tú estás en pérdida luego No puedes culpar a alguien Por eso Yo te invito Que si estás viendo este video Y que estás empezando a comprar Primero te capacites Leas un poquito Hay mucha información Ahí afuera gratis Que puedes aprovechar Igual también Preinscribiéndote gratis Acá Te van a llegar correos gratuitos Informándote de noticias Del criptomercado Pero es lo que yo veo Con Cardano Con Solana Es exactamente lo mismo Para mí Por debajo de los 100 dólares Arranco mis compras A la baja con Cardano Y Solana Y pues también Si es que hay la oportunidad Y ya estamos muy abajo Porque nada quita Que vengamos Y de hecho Yo considero que Bitcoin Todavía puede estar cayendo Muchísimo más Esto no significa De que va a pasar De la noche a la mañana Aquí es donde también Tú ganas dinero Aprovechando esos shorts Pero pues Lo que te quiero decir Es que Bitcoin manda En el caso de que Bitcoin Haga un super crash Igual Míralo Bitcoin En el gráfico semanal Pero eso toma tiempo Pero lo que te quiero decir Es que de pasar eso Sí, vamos a ver a Cardano En precios muy bajos Pero mi situación puntual Me da para seguir Haciendo compras a la baja Me da para entrar en derivados Y poder pues ir Recuperando pérdidas y demás Pero es lo que yo veo Con Cardano Y con Solana Me parecen que son proyectos Que apenas Entremos en alcista Van a estar pompeando Durísimo Por lo durísimo Durísimo Y si puede llegar a 2 dólares Al dólar con 30 A los 3 dólares Yo me voy a hacer Un dólar con 20 Y luego veré Si es que Tengo nuevas entradas Pero es lo que yo hago Porque es lo que A mi parecer Se acomoda A mi situación actual Pero estamos también Con Shiba Inu En el puesto número 15 De CoinMarketCap En los 2,429 Parece que Shiba Inu Está como pegado Con raíces Al puesto número 15 De CoinMarketCap Para ver cómo pasa el tiempo No hay muchas personas Que se están quejando de esto Pero quizás Recordemos cuando Shiba Inu Estaba en el puesto 42 Pegado Y no se salía Los 42, 50 y demás Vamos a hablar de Shiba Inu Y más que Shiba Inu Quiero hablar de algo Donde yo voy a estar Invirtiendo bastante fuerte Y no significa que tú Tienes que hacer lo mismo Por favor, capacítate Pero igual te voy a estar Compartiendo los puntos de vista Por lo cual yo lo considero Interesante Vamos con este primer fundamental Y es que están hablando De una prohibición Sobre lo que está pasando En Ucrania Con las criptomonedas Y déjame decirte Que aquí es donde Las emociones Se separan de la realidad Y de las inversiones De los negocios Y más aún El manejo de un estado A nivel macroeconómico Y el tema que tenemos Es que Ucrania Estamos en un estado De ley marcial Por el tema de la guerra Y es perfectamente normal Y una de las medidas Que va a estar tomando Un país en un estado de guerra Es fortaleciendo Su moneda nacional Y en este caso Pues Ucrania Ha tomado la medida Que por supuesto A muchos inversores Muchos maximalistas Muchos niños Que están entrando En el mercado Pues no les agrada El tema Porque Bitcoin to the moon Pero pues la realidad Es que un estado Pues tomando en cuenta Que tiene que resguardar Su moneda Pues Ucrania Toma esta medida Para que no se puedan Adquirir criptomonedas Con el par De la moneda local Más de 3.400 dólares A mes Por supuesto Que estos ingresos Estas personas Van a estar sacándolas Esto aplica Para exchanges nacionales E internacionales Van a estar sacándose A moneda nacional Sacándola de circulación De su país Y no es nada Que va a favorecer A una economía Y más a un estado Que está Así que Es algo totalmente Pues normal de ver Pero no es nada Para asustarse Es lo que quiero decir Es una medida Momentánea Y ya está Pero vamos a pasar A esta segunda noticia Para todos mis holders De Polygon Todas estas personas Que están invertidas En Polygon En un dólar con 40 En el puesto 17 De CoinMarketCap Y es de que Luego de la integración De Stripe con Twitter Se van a permitir Los pagos en USDC Otra stablecoin Muy buena Recomiendo usarla Bueno no recomiendo nada Pero creo que es mejor Usarla a largo plazo Por problemas que tiene USDT Que no vamos a entrar Hay videos de eso En el canal Los puedes buscar Suscríbete si no te has suscrito Y el tema es que Estos pagos van a ser A través de la blockchain De Polygon Lo interesante Esto es que Polygon Es una red Que muchas personas hablan Por ejemplo Para el tema de NFT Si es más Pero vamos ¿Quién tiene Polygon? O sea Yo prefiero hacer unos NFTs En Ethereum Por más que sea caro Pero es por toda La comunidad que maneja La gente tiene Ethereum Pero si yo saco NFTs en Polygon Es como que ¿Cuánta gente va a tener Polygon? A nivel de marketing No lo sé Una vez más Es mi opinión Y me puedo estar equivocando Probablemente es así Pero lo que yo veo acá Con Polygon Es un fundamental espectacular Porque la UX Y aquí quiero hablar Eso lo vamos a poner en Twitter También Si no nos sigues en Twitter Tienes el link ahí abajo La experiencia de usuario Para que la gente Pueda hacer estos pagos Con USDC Que es una stablecoin Si es bastante usada Esta de acá Es muy sencilla O sea La gente ni siquiera va a saber Que está usando Polygon Y cada vez vamos viendo Que se está migrando esto más Para Web3 Para Web3 Y que Twitter Haya elegido esto de acá Me parece fantástico Para esos Polygon holders Pues les espero Un futuro fantástico No estoy diciendo Que es momento Para entrar en Polygon ahorita Con 100 dólares de inversión Para multiplicarlos De la noche a la mañana Al día siguiente No Por favor No significa que hay que Ir a comprar Polygon ahorita Esto tiene que ser basado En tu portafolio Tu economía Tu conocimiento Y demás Pero esta es una noticia Que para esos holders de Polygon Les va a caer Muy pero muy bien Hay un comentario Que quería hacerles también Aprovechar Es que Este tema de Twitter La participación de Elon Musk Yo no sé Yo la veo un poquito peligrosa A largo plazo Tomando en cuenta Que Elon empiece a ganar Más participación En la junta directiva De Twitter Y que vaya tomando medidas Como temas de usar La red de Dogecoin Cosas así Vamos a ver Un FOMO Puro y duro En el mercado Que Lo puedes aprovechar Pero es mucho Es mucha Mucha volatilidad Que a ningún análisis técnico Le va a caer Muy bien Y antes de pasar A temas de análisis Quería hacerles un énfasis En algo Y es que el día de hoy Pues los futuros están O sea Todas las plataformas Que he estado revisando Yo uso algunos exchanges Bitge De Wobi Uso Binance Uso Mar Uso muchísimos exchanges Ya saben Los tienen ahí abajo En el link de la descripción Y el tema Y el tema es que Todos los funding rates De futuros Están súper altos Y cuál es el tema Ahí es donde yo te traigo Herramientas Que a ti te van a ayudar En la descripción De este video Tienes un link Y cuál es ese link Ese link te va a llevar A uno de los exchanges Que yo uso Que ya he venido usando Lo he compartido mucho En mis historias de Instagram Haciendo profits Bastante interesantes Si no me sigues En Instagram También ve Tanto la cuenta empresarial Como la cuenta Mía personal Comparto información Hasta cuando salgo Hacer ejercicio De hecho ¿Qué hora es? La base a las 6 La base a las 6 En media hora Tengo que estar sufriendo Sudando Como Cardano Holder Pero pues el tema Que tenemos acá Es de que Esos funding rates Se te van a alivianar ¿Por qué? Si te registras En el link del perfil Vas a recibir automáticamente 50 dólares de bonificación Para pagar tus comisiones Y luego Tras un depósito Si lo quieres hacer o no Si no lo haces No hay ningún problema Tienes tus 50 dólares Pero luego también tienes Otros 50 dólares más Tienes tu primer depósito De mínimo 0.004 Bitcoin Pero Solo registrándote Ya tienes esas comisiones Y puedes empezar a operar Casi que gratis Tú dirás Eso no me sirve de mucho Créeme que si te sirve Cuando esos funding rates Están altos Tienes que tener Operaciones decentes Para que salgas Break even O que no salgas en pérdida Gracias a los trading fees Hay gente que hace futuros Saca 2% o 3% de futuros Y digo ¿Qué estás hablando brother? Si con eso se te comen Los fees nomás Pero tienes ese link Ahí abajo Y ahora si como digo Pasemos con el tema de Bitcoin Y con el tema de Bitcoin Es interesante Porque últimamente Se han estado dando Algunos movimientos Y mi opinión Es que Bitcoin Va a estar Seguir bajando No significa No significa que En esas subidas Y bajadas No va a estar haciendo Tanto retrocesos Tanto para arriba Para abajo Lo va a estar haciendo Estamos hablando aquí De un enfoque más A largo plazo Mediano a largo plazo Pero el tema es el siguiente O sea Ahorita hemos visto Un claro rechazo En el comportamiento De compra de Bitcoin En esta media móvil Definitivamente No la pudo romper Pero date cuenta Las velas de compra Como son Son muy pequeñas A excepción de estas de acá Y lo único que hemos visto Es estas mega velas de venta Características de un mercado Cuando está a la baja Incluso esta vela Mega envolvente Que ves acá Y hay algunas personas Que quizás han escuchado Mencionar el tema De la guendición Del doble piso O la miel El doble techo Y aquí giras Bueno pues aquí tienes Entonces una confirmación De un doble piso Espérate un momento Porque primero Estamos viernes Estamos viernes El volumen en el mercado De las criptomonedas Baja muchísimo El fin de semana Y no lo veo Tan factible Como te digo A nivel Podría que se dé Pero a mi gestión De riesgo Yo no voy a entrar Ahorita a operar Bitcoin No lo veo haciendo Quizás Bajo otras estrategias Y demás Sea válido Pero bajo lo mío No lo veo Este fin de semana No tiene por qué Entrar volumen Si entra Sería algo muy atípico Y aparte de eso Esta vela que ves aquí En mi opinión Es la gente saliendo Del mercado Gracias a esto Es claro Esto de aquí Y luego que caiganos más abajo Entraremos en Extreme Fear Y es evidente O sea Todas estas personas Que estuvieron Que se mamaron Por decir así Esta bajada Tuvieron este respiro Y dijeron No Aquí es momento para salir Date cuenta Que este movimiento Es muy Pero muy Pero muy agresivo Y tú me dirás ¿Por qué tengo marcado El punto de los 39.200? Yo considero que De romper Más que de romper De cerrar Con cuerpo de vela Esto está en gráficas De un día Ahí es donde vamos A irnos más para abajo Pero ahí sí Un poquito desenfrenadamente Pero es una opinión Hay que verlo Hay que analizarlo Día a día Esto Ninguna Una proyección En un día Puede demorar Muchísimo más Estoy hablando De que no es lo mismo Una proyección En una hora En cuatro horas Que en un día Pero en mi opinión Yo voy a salir Más que nada Yo me voy a estar Enfocando en diferentes Idos Y adicos que estoy entrando Y puntualmente En mis compras a la baja Con esas dos criptomonedas Que te estuve mencionando Ahora Con respecto a Shiba Inu Ya que muchas personas Están hablando de Shiba Inu Últimamente Yo les invito A que piensen Como inversores Entonces si tú ya estás Invertido en Shiba Inu Y tú compraste En el all time high Porque escuchaste A un youtuber Hablar de Shiba Inu Y no sabes nada De Shiba Inu No te has leído El white paper Y nada Bueno pues está muy bien No pasa nada El pasado ya está Yo te invito A que te capacites Leas un poquito Si no lo quieres hacer Igual te comparto algo Que creo que te podría Estar dando algo de ganancias No lo hagas Por lo que estoy haciendo yo Más bien luego De hacer este video Investígalo un poquito más Pero considero que ahorita Bone está interesantísimo ¿Por qué está interesantísimo Bone? Señores Bone es la criptomoneda Con la que se van a pagar Los gas fees De la red de Shiba Inu ¿Por qué Ethereum es Ethereum? Porque todo el ecosistema DeFi Está desarrollado Sobre la capa de Ethereum Y para poder usar Esos ecosistemas Necesitas pagar Las comisiones Estás obligado A usar Ethereum Ahora Shiba Inu es una criptomoneda Con holders Estúpidamente grandes Perdón por la palabra Pero son muy grandes Lo que han hecho En tan poco tiempo Son más de un millón De holders Va a seguir aumentando Y una vez que ese Shibarium Estó desplegado Vamos a ver un aumento De las transacciones Y se va a tener que usar Bone obligadamente Aparte de eso Mira esto de acá Mira este pump Que estuvo Bone Cuando damos cuenta Que tú entraste aquí El 19 de abril Hace poquito En 55 centavos Vendías tú en 72 centavos Tremendo profit Ah que quieres ser más agresivo Creo que Hay margin En Mexi Le podrías poner 20% de apalancamiento Y te llevas un profit Brutal Pero que es lo que te quiero decir yo No te voy a decir Que te metas en futuros Si no sabes tradear No sabes manejar spot No toques futuros Porque vas a perder dinero O a menos que quieras Practicar a la brava No te recomiendo Que hagas eso Pero lo que te voy a decir Es que este pump Que se dio aquí Se dio más que nada Por el rumor De que el Bone Va a estar enlistado En los diferentes exchanges Centralizados Que todavía no lo está Así que tomando en cuenta El supply de Bone Tomando en cuenta Que se va a usar Para pagar el gas Tomando en cuenta Que es el token de gobernanza Que considero Que el tema de la gobernanza Le falta muchísimo Ese DAO de Shiba Inu Falta muchísimo Pero tomando en cuenta eso Y aparte Mira los mercados En los que está Bone Solo tienes En mi opinión Porque la verdad es que No conozco ninguno de estos acá Pero el único mediano Es Mexi Le falta muchísimos Exchings centralizados Por entrar Ver un Bone En 1, 2, 3 dólares 5 dólares Es perfectamente probable Por supuesto que esto No va a pasar A lo que acaba este video No Pero definitivamente Vamos a ver Un aumento En el precio de Bone A mi parecer Y yo estoy dispuesto A empezar a entrar en Bone Y verlo con mucho más detalle Mi inversión en Shiba Inu La tenemos en Staking Lo mismo que yo tuve En Staking Hace meses atrás Que entré en el Shiba Inu Porque yo soy Holder de Shiba Inu Entonces yo uso El ecosistema de Shiba Inu Yo entiendo el ecosistema de Shiba Inu Por eso uso el ecosistema Y yo tengo en Staking Mis tokens No los he movido Desde que saqué ese video Hace ¿Cuándo fue ese video? Creo que No sé Pero fue cuando recién salió El Shiba Inu Hace mucho tiempo Los tengo ahí Tengo mi Leash Tengo mi Bone Todo lo tengo en Staking Pero más tengo para Trade Más que en Hold Tengo para Trade Porque todas estas noticias Todos estos movimientos Me permiten a mí Pues empezar A aprovecharme De esos movimientos De mercado Por ejemplo Saber el tema Del metaverso Sabemos que Leash Va a estar pompeando Sabemos que Porque es lo primer token Que se usa Para las nuevas funciones Del ecosistema Sabremos que Pone va a estar pompeando Sabemos que Shiba Inu Estará pompeando Con el lanzamiento Del metaverso Y todas esas oportunidades Te van a servir a ti Acuérdate Siempre es importante Entrar al mercado Saber y saber Dónde vas a estar saliendo ¿No? A nivel de Holder También está súper bien O sea vamos Que está aumentando De Holder Mira Así que un 0.05 al día Pero mira Cómo está aumentando Estos otros ¿Por qué? Porque tienen un circulante Acá lo tengo Un circulante más pequeño Y por donde va a ser Más interesante Con todo el tema Del metaverso Pues Leash Es uno de los más beneficiados Tienes Acá lo tienes a Leash 0.19% Aumento de Holders 0.14% Aumento de Holders De Bone Así que nada Este video No se trata de que A ver Si tú terminas De ver este video Y aquí con esto finalizo Si tú terminas De ver este video Y lo que tú Que te quedaste Es que tienes que comprar Cardano Y tienes que comprar Solana Y tienes que comprar Bone Y tienes que comprar Shiba Y Polygon Porque lo que he mencionado Acá Probablemente vas a perder Dinero Lo que yo te invito Es de que Algunos de estos segmentos Que he hablado en este video Los tengas súper claros Los profundices Investigues tú mismo Y pues quizás Dejes tu comentario Tu punto de vista Si no entendiste algo Para yo seguir Tratar de explicarte algo Que no entiendas Porque lo que quiero Es que tengas tu criterio No que compres algo Porque lo que mencionamos acá Así que sin más señores Espero que les haya gustado Muchísimo este video Por supuesto No olviden darle like Suscribirse Activar las campanitas De notificaciones Y si te gustaría Que te llevemos De la mano Con nuestro equipo De más de 15 Traders capacitados Pues tienes CryptoBoss VIP La generación 7 A disposición tuya En el link de la descripción Reinscríbete 100% gratis Y aprovecha Porque los cupos Son limitados Nos vemos en un siguiente video Señores Y se me cuidan Y se me cuidan Y se me cuidan